Bueno, por ahora estamos realizando lo que es el embellecimiento de lo que es la vía principal, la avenida Marchelilla, el tramo lo que es desde el municipio hasta la entrada de la ciudad de Realmente. Esto aquí se está haciendo en conjunto con varios departamentos y a su vez es una autogestión que se está realizando con los transportistas y ciertos gremios que nos han colaborado justamente con la pintura para el embellecimiento de la misma. Bueno, están invitados todos para que si van viendo el tramo que estamos embelleciendo sería bueno que se vayan sumando poco a poco, ya que como ustedes saben estamos en fiesta de cantonización y lo que se trata es de dar un realce al lugar justamente para que los turistas o propios extraños vengan a visitar este punto muy importante del país. Nos han colaborado lo que son las trisimotos, se han unido entre ellos y nos han colaborado con varios tachos de pintura, lo que es ciertas compañías de taxi, lo que es ferreterías igualmente, también más adelante vamos a pintar lo que es los muros reductores de velocidad y hacer cierta señaléctrica que también tenemos el material justamente para embellecer esa parte. Si te pueden acercarse al departamento de tránsito con toda confianza nomás, exactamente a dejar su colaboración o si no puedes, por lo menos mano de obra, o sea, estamos necesitando de una u otra manera para embellecer esta partecita que nos corresponde. Gracias.